dependiente allá en el Estado de México, quien se la rifó, anduvo del tingo al tango, como decía mi nana, que en paz descanse, ayer en la jornada electoral, y le agradezco el esfuerzo que hizo para también mantenernos informados en la cobertura especial que realizamos ayer en Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, Yamel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos, bien, 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 aquí ya, pues otro día, vamos a ver, ya tuvimos conferencia de obtenza con el gobernador, quien dio un mensaje y dijo que en cuestión de semanas comenzará la transición y comenzará la entrega, recepción de su gobierno para ahora la gobernadora electa, Delgina Gómez Álvarez, y pues vamos a ver cómo cierran estos días de recuento final. Claro que sí, estaremos al pendiente, déjame también saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de una larga lista de libros, el más reciente García Luna, El Señor de la Muerte, un libro de referencia y pieza fundamental en esta cobertura que hemos seguido, que hemos dado al tema Estado de México por varios meses ya, aquí en Sin Censura Paco, pues se llegó el clímax, se llegó al momento estelar, la maestra Delfina Gómez, ganadora del proceso electoral de acuerdo a las mismas cifras, a las propias cifras de la autoridad electoral. Por cierto, hay que reconocer que el INE, ahora con Guadalupe Tadej, la consejera presidente del INE, jugó un papel muy, pues muy reservado, contrario a lo que nos venía mostrando el INE con un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama, lo que esperábamos muchos mexicanos. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días. Yamel, buenos días, gracias. Mira qué cobertura se echó ayer Yamel, no Vicente. Este, mira Vicente, pues yo rescato varias cosas. Dijimos, lo dijimos claramente aquí desde mayo de 2022, que este, que si Alito permanecía en el PRI, iban a perder el Estado de México. Claro, son muchos factores. Qué bueno que lo mantuvieron, qué bueno que lo mantuvieron. Mira, a partir de la toma de posesión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, nada más va a gobernar 1.3 millones de habitantes en Durango y 2.3 millones en Coahuila. Es decir, menos del 4% del padrón electoral total en el país. Alejandro Moreno Cárdenas resultó una calamidad. Claro, hay que ver que Alejandra del Moral Vela hizo una muy mala campaña, que la reseñó muy bien día a día, Yamel Esquivel. Así que, Vicente, amanecimos con un nuevo Estado, una recomposición. Y ya lo decías hace rato, este, estamos ya en el 2024, aunque nadie quiera, aunque nadie lo proponga, estamos ya en el 2024. Así es, le voy a pedir al equipo de producción, si me permiten, que rescatemos la conferencia o parte de la conferencia.